El pasado 20 de enero para Jaiver Alberto, un joven de 17 años de edad, fue una tragedia. Cuando disponible a ir para su casa, fue abordado por dos hombres que intentaron robarle su celular. Al no entregarlo, le propinaron dos apuñaladas por la espalda y otras dos más en su pecho. Debido a esto, el joven fue remitido a un centro de salud de Bucaramanga, donde hoy lucha por su vida. Su familia trata de buscar un donante o negativo a quien lo pueda ayudar. Una de esas, ocasionándole una perforación en el pulmón, también le ocasionaron en la arteria, la arteria se la cortaron. Entonces, el cual tuvo mucha pérdida de sangre, ¿verdad? Fue remitido a la clínica Magdalena. Debido a la pérdida de sangre, se complicó demasiado. Y estuvimos buscando donantes con lo negativo acá en Barranca Bermeja, el cual se nos fue un poco imposible dar con esos donantes. En verdad, a última hora, él se nos complicó. Lo tuvieron que trasladar para Bucaramanga, en el hospital universitario. Familiares del joven, hacen un llamado a los barranqueños de buen corazón que estén interesados en donar sangre o negativo. Que nosotros acá en Barranca Bermeja nos pongamos nuestra mano en el corazón y nos unamos a esta causa. Ellos nos van a estar dando el día, la hora, la fecha exacta en que el bus va a venir de Bucaramanga, de la unidad, del hospital, de allá de Bucaramanga, para que las personas que queramos aportar, unirnos a esta causa, hacer las donaciones. No solamente se va a recoger el O negativo, sino que también las personas que quieran donar, ya sea cual otro tipo de sangre que tengan, lo pueden hacer. Para ayudar a esta familia de escasos recursos, lo pueden hacer a través de los números de contactos 321-319-9726.